¿Qué es un foro? Un foro es un espacio de intercambio de ideas, opiniones, dudas, comentarios e información que se caracteriza por no necesitar de la sincronía de sus participantes y pueden ser comparados con una conversación, pero en cámara lenta. En Moodle, los foros pueden ser espacios de expresiones y también actividades de aprendizaje. Dentro de tus cursos podrás encontrar distintos tipos de foros, pero los que nunca faltarán son el foro de novedades, el foro de dudas y el foro social. En la barra de menú selecciona Actividades y da clic en la opción Foros. El foro de novedades sirve para que el asesor publique anuncios relevantes para la operación del curso. Este foro estará disponible para ti solo como observador, ya que el único que publica es el asesor, pero tú puedes consultar todos los mensajes en el momento que lo desees. El foro de dudas está dedicado a ti. Es el espacio donde puedes expresar las dudas que tengas sobre el curso, sobre las actividades, las piezas de contenido, problemas en la entrega de tareas y fechas. En este foro, el profesor no es el único que puede responder. Si tú conoces la respuesta a la pregunta planteada por alguno de tus compañeros, puedes responderla. Esto ayuda a promover el trabajo en equipo. El foro social está dedicado al intercambio de expresiones, puntos de vista, comentarios, chistes, anécdotas, enlaces, eventos o simplemente tu estado de ánimo. El foro social tiene la intención de que tus compañeros puedan conocer más de ti a través de tus publicaciones y que al mismo tiempo tú los conozcas a ellos. En la mayoría de los foros encontrarás la siguiente estructura. Descripción y o instrucciones. En esta sección encontrarás el propósito del foro y o las instrucciones para participar en él. Colocar nuevo tema. Te permite abrir nuevas líneas de discusión dentro del foro. Los temas abiertos dentro del foro constan de cuatro columnas. Tema. Indica el nombre del tema. Si le das un clic, podrás ver y participar en él. Comenzado por. Muestra el nombre del usuario que generó el tema. Si das clic en él o en la foto, irás a su perfil. Respuestas. Indica el número de respuestas que los usuarios han dado a ese tema. Si le das un clic, podrás ver y participar en el tema. Último mensaje enviado. Señala el nombre del último usuario que participó, así como la fecha y hora de publicación. Si das clic al nombre del usuario, irás a su perfil. Pero si das clic a la fecha de publicación, ingresarás al tema. Cuando participas dentro de un foro, debes tener las siguientes consideraciones. Procura expresar mensajes claros y comprensibles. Utiliza las reglas ortográficas y de puntuación para que tu mensaje no sea confuso. Evita las contracciones de palabras. Si se convierte en un hábito de escritura, tendrás complicaciones cuando presentes tareas o trabajos académicos. Toma en cuenta que no recibirás respuestas inmediatas a tus publicaciones, así que no desesperes. Si en una o dos horas no recibes respuesta, tu asesor tendrá hasta 48 horas para responder tus dudas. Antes de publicar una duda o comentario, revisa que no haya sido publicada y contestada anteriormente. De ser así, comenta en ese mismo tema. ¿Cómo participo en un foro? Para participar en un foro, tienes que ubicar el foro en el que deseas participar. Puedes encontrarlo en el bloque del curso, o puedes seleccionar la opción Actividades de la barra de menú y elegir la opción Foros. Revisa los temas de conversación abiertos por tus compañeros y asesor. Puedes crear un nuevo tema dando clic en el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí. Se abrirá una ventana. Coloca el nombre de tu tema. Debes ser lo suficientemente claro para que se entienda de qué se trata la publicación. Escribe el mensaje que quieras publicar. Recuerda respetar las reglas ortográficas y de puntuación, además de mantener un tono cordial con tus compañeros y asesor. Si lo deseas y es necesario, puedes adjuntar un archivo a tu publicación. No olvides revisar que el archivo no exceda el límite de tamaño permitido. Una vez listo tu mensaje, da clic al botón Enviar al foro. Aparecerá una notificación que indica que tu mensaje se ha guardado exitosamente y dispones de 30 minutos para realizar modificaciones. Tu tema estará visible en el foro. Si lo que deseas es participar dentro de un tema ya abierto, da clic en el nombre del tema. Lee las publicaciones hechas anteriormente. Selecciona la participación a la que quieres responder y da clic en Responder. Cambia el asunto e introduce tu respuesta. Una vez redactada, puedes adjuntar un archivo si lo deseas. Da clic en el botón Enviar al foro. Aparecerá una notificación que indica que tu mensaje se ha guardado exitosamente y que dispones de 30 minutos para realizar modificaciones. Antes de realizar una publicación, recuerda revisar las anteriores. Tal vez en ellas encuentres la información que estás buscando. No olvides revisar periódicamente el foro. De esta forma, puedes comenzar tu participación a través de los foros. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.